Bien, estamos de vuelta aquí en Punto Económico, en el último bloque con el señor Marco Nicoldi, gerente general de Manpower Perú. Buenas noches, gracias por estar acá. Gracias a ti, David. Bueno, Manpower hace trimestralmente estos análisis de cómo viene la evolución del empleo en cada trimestre, ¿es cierto? Y ahora han hecho las expectativas para el cuarto trimestre de este año. Efectivamente, permíteme explicarte cómo es que se desarrolla esta encuesta. Es una encuesta que hace Manpower hace ya 50 años a nivel mundial, lo hacemos en 41 países y en Perú lo venimos haciendo durante 8 años. Se hace efectivamente cada trimestre y esta es la vez número 33 que la hacemos en Perú. Entonces, ahora tenemos los resultados para el cuarto trimestre. Ok, vamos a conversar los resultados entonces. A ver, ¿podemos ir por favor con el cuadro número 1? Sí, lo que están viendo ustedes... Ahí, esa es la evolución desde el año 2006. Esa es la evolución, efectivamente, esos son los resultados para el cuarto trimestre que tenemos una expectativa neta de empleo de más 16%. Permíteme explicar cómo es que se llega a este resultado. Esta es una encuesta que se hace en Perú a 700 empleadores. ¿700? 700 empleadores. ¿Son grandes empresas o también medianas? Es un mix de empresas de todo tamaño. Entonces, lo que se hace es, se le hace una pregunta única bastante simple. Se le pregunta, en tu ambiente de trabajo, la expectativa es de que va a haber un incremento de dotación laboral, va a permanecer igual o van a reducir la dotación. Y a esa respuesta, dependiendo de la respuesta que puede ser reducir, incrementar o mantener, es de que la diferencia entre aquellos que nos dicen que van a incrementar con respecto a aquellos que nos dicen que van a reducir, sale esta cifra que estamos viendo en pantallas que es de 16%. Pero eso implica que el 10% espera contratar más personal. Sí, efectivamente. Lo cual implica una caída respecto al mes anterior. Es una caída, sí, pero es importante ver de dónde se construye esa cifra. Nosotros, luego de preguntar a las 700 empleadores, el 25% de ellos nos dijeron que piensan incrementar la dotación. 67% de ellos nos dicen que van a mantenerla sin cambios y el 8% nos dice que van a disminuirla. Ese es el siguiente cuadro, por favor, para seguir un poco el hilo de conversación con los gráficos. Exactamente, lo que estamos viendo ahí en pantalla. El 25% de los encuestados nos han manifestado su intención de aumentar la dotación. 8% de ellos de disminuirla y el 67% planean mantener su dotación sin cambios. O sea, digamos que hay una estabilidad, o sea, hay un pequeño... Hay una reducción definitivamente, pero es una reducción del optimismo, por eso es importante entender de dónde vienen las cifras. El 25% nos está diciendo que la va a incrementar y el 8% disminuir. La diferencia matemática entre el 25% y el 8% nos da como resultado el 17%. Y nosotros lo que hacemos es, hacemos un ajuste de acuerdo a la estacionalidad, que se logra hacer cada vez que uno ya tiene una determinada cantidad de trimestres acumulados. Y eso nos permite eliminar las desviaciones propias de la estación, como por ejemplo vacaciones, navidad, fiestas patrias, etc. Ah, perfecto. Por lo tanto, el 17% lo que nos está diciendo es que es la diferencia entre el 25% que va a incrementar y el 8% que va a disminuir. Ajustado por esta estacionalidad es el 16% del que estamos hablando. Claro, y ese es un indicador adecuado de que lo que en general esperan las empresas es una desaceleración suave de la economía. Sí, a ver, ¿qué es lo que significa esto? Esta cifra nos quiere decir que todavía mantenemos un nivel bastante optimista, ¿verdad?, de contratación de 16%. Es cierto, menos optimista que lo que hemos obtenido en el trimestre anterior. Eso es importante decirlo, porque hay una sensación de que de pronto se acabó todo, ¿no? Por eso justamente es de que veía necesario explicar de dónde es que se obtienen las cifras, porque el 16% es un número... Regresemos al gráfico anterior, por favor. Bueno, el 16% sigue siendo un número bastante optimista, pero efectivamente es menos optimista que el trimestre anterior. Hemos bajado 8 puntos porcentuales. Quería compararlo porque es interesante, porque digamos en términos macroeconómicos, los economistas comparan esta etapa que estamos pasando en la economía internacional con lo que pasó en el 2008-2009. Efectivamente. En crisis, y ahí vemos que el golpe en la expectativa neta de empleo fue mucho más fuerte, ¿no? Correcto. O sea, cayó hasta por niveles por debajo de 10. Correcto, porque estaba muy por encima, estaba alrededor del 40%. Claro, venía de un pico impresionante, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Por lo tanto, no hay que alarmarse, son efectivamente 8 puntos porcentuales menos si lo comparamos con el trimestre pasado. Son 6 puntos porcentuales si lo comparamos con un periodo de un año atrás. Pero, de todas maneras, 16 puntos en la expectativa de empleo es una cifra bastante alta todavía, inclusive si lo comparamos con otros países de la región. Eso quería preguntarte exactamente. ¿Hay algún gráfico que compare con otros países de la región? No sé si lo vamos a ver un poco más adelante, pero en todo caso puedo adelantarlo. No, comencemos. Es el número 5, por favor. A ver, si lo comparamos ahí con el resto de países, vemos que nosotros estamos en 16 y el país de la región que tiene la cifra más alta es Panamá, con 24. Luego de eso vemos seguido a Brasil con 19 y Guatemala con 18. Y luego de eso estamos nosotros... Colombia y Perú con 16. No, perdóname. No, Perú está con 16. Ah, ok. Colombia está con 3. Ha bajado, claro, porque Colombia venía en el tercer trimestre de, bueno, de 16, ¿no? Efectivamente. Entonces, todavía estamos hablando de cifras bastante buenas, son cifras optimistas. Lo cierto es que son menos optimistas que el trimestre anterior. Hay el cuadro 6, por favor, que creo que sale de la región para hablar de países de otras regiones. El siguiente, por favor, que es el 6. ¿Lo tenemos? Ya, parece que no. Ok, no hay problema. Pero ¿hay uno en el cual comparan con otros países? Sí, ¿cómo no? A ver, podemos hacer un comparativo con los países con expectativa más optimista y aquellos con menos optimista. Ahí está. Ahí estamos viendo justamente. Esos son los países de los 41 países que abarca la encuesta. Esos son los que han resultado con cifras más optimistas. Tenemos el caso de la India con 41% de expectativa. El caso de Taiwán con 35%, luego ya sigue Panamá, que lo mencionamos antes, de la región con 24% y Singapur con 20%. En realidad, la distancia que tenemos no es mucha con 16 puntos porcentuales. El trimestre anterior tuvimos 24%. ¿Con quién? ¿Respecto a quién? Nosotros, en Perú, hace un trimestre atrás tuvimos 24% de expectativa y ahora hemos obtenido 16%. Claro. Ahora, ¿y esa expectativa del 40% en la India? ¿Por qué no lee artículos en los cuales supuestamente también hay una desaceleración? No, digamos, como en todos los países emergentes, pero aparentemente el optimismo es mayor. Sigue mayor, sigue mayor. En el caso de la India sigue un crecimiento muy grande a pesar de todo. Bueno, y Taiwán es una cosa que viene de años, ¿no? Así es. Digamos, siendo un país que crece y crece. Así es. Esos son los que tienen mayor expectativa y también podemos mostrar los casos de una expectativa menor. ¿Qué es el siguiente, por favor? Ah, ¿cómo no? Bueno, ahí están casi todos europeos. Así es. Como podemos ver el caso de Italia, con 13 puntos porcentuales menos. Entonces, ¿cómo leemos este 13 negativo? Esto quiere decir que efectivamente hay más empleadores que están pronosticando que van a dejar ir gente más que esos que van a contratar. Por eso la cifra sale negativa. Vamos a ir a una pausa porque quiero regresar un ratito para conversar sobre España. Porque yo me imagino que deben haber cambios respecto de los trimestres previos. Correcto. Vamos a una pausa que es el tema de la franja electoral y regresamos para seguir conversando sobre las expectativas de contratación aquí en Perú, regiones del país y sectores. Volvemos. El siguiente es un espacio que TV Perú brinda en forma gratuita y de acuerdo a ley a los partidos políticos con representación en el Congreso. De acuerdo al sorteo realizado por la ONPE, este espacio estaba asignado al partido Restauración Nacional, el cual no ha cumplido con suministrar el material de difusión correspondiente. Este fue un espacio que TV Perú brindó en forma gratuita y de acuerdo a ley a los partidos políticos con representación en el Congreso. Bien, estamos de vuelta, estamos conversando sobre las expectativas de empleo de una encuesta que hace a nivel mundial Manpower cada trimestre. Y después de hablar del caso peruano, comparándonos con la región y con la región latinoamericana, estábamos viendo los países más optimistas en el mundo, entre los cuales estaba Taiwán e India. Y ahora estábamos en los menos optimistas, si podemos volver por favor a la tabla en la cual nos quedamos en la conversación. Estamos viendo Italia y quería un ratito, bueno me llamó la atención lo de Finlandia, pero España, España, ¿cómo le va a España en particular? A ver, vemos ahí en la tabla de que comparado con el trimestre anterior, tiene dos puntos porcentuales de caída, el caso de España, y si lo vemos con respecto a un año atrás, tiene un punto porcentual por encima. España es un país que hace unos cinco años atrás viene con una expectativa de contratación negativa. ¿Y es el primer cambio? No, sigue con una expectativa de contratación negativa porque tiene menos siete. Ah, ya claro, no digo, pero ¿cuál es el cambio año a año, el trimestre de año? Año a año lo que pasa es que ha subido porque hace un año atrás estaba en menos seis. Entonces se está recuperando, digamos, con respecto a un año atrás, pero sigue en negativo, y está en la franja negativa hace cinco años atrás, el caso de España. Hace cinco años atrás, eso es muy fuerte. Bien, vamos a volver para conversar sobre el caso, sobre Perú, porque nos quedan unos cuatro minutos, cinco minutos. Vamos por favor a la lámina número tres para conversar sobre la comparación por regiones del interior del Perú. Ahí está, a ver. Esas son las expectativas de empleo en diferentes regiones del país. En el caso de la Gran Lima, vemos que hay un marcado optimismo, de hecho, ese 29% significa un crecimiento de cuatro puntos porcentuales con respecto a lo que reportamos un trimestre atrás. O sea, habiendo en el Perú un pequeño, en su conjunto, un pequeño retroceso. Hay un retroceso en el optimismo efectivamente, pero lo anecdótico es que en el caso de Lima, más bien sucede lo contrario, hay un crecimiento de cuatro puntos porcentuales. O sea, las empresas de Lima están más optimistas que las del interior del país respecto a cómo va a venir la economía. Efectivamente. Puede tener que ver con que algunos sectores como, por ejemplo, minería, que están un poco complicados, afectan menos la región Lima. Podría ser una hipótesis. La reducción del canon. Efectivamente. Ha habido despidos en algunas empresas mineras que están ubicadas generalmente fuera de Lima. Efectivamente. Por lo tanto, Lima está viviendo un poco aislada de esos fenómenos. Está impactando menos. Ahí es donde hablamos de que de repente las vacas flacas están por alguna parte del país y no necesariamente en Lima. Es posible. Ok. ¿En qué regiones pasa que ha mejorado el optimismo? Bueno, en Lima es el caso que ha mejorado. Es el único caso. Es prácticamente el único caso que tenemos. En todos los demás hay una cierta reducción del optimismo en diferentes grados, un poco mayores. Por ejemplo, en el menor grado en el caso de Arequipa, que tenemos 18, todavía una expectativa de empleo bastante sólida, positiva. Retrocede 4 puntos porcentuales con respecto a lo que reportamos el trimestre anterior. Piura también sigue sólido con 16, apenas 2 puntos porcentuales menos. Nos queda un minuto. Vamos a la siguiente, que es la UNA, por favor, que es el número 4, para ver el tema de sectores. Sí. Aquí vemos un fenómeno importante del caso del sector banca, finanzas, seguros y bienes raíces. Tiene una expectativa de empleo sumamente alta, sumamente optimista, con 46%. Y de hecho, este sector ha crecido 10 puntos porcentuales con respecto a lo que reportamos hace un trimestre atrás. Banca, finanzas, seguros, bienes raíces. Sí. Y que tiene que ver con el tema de Lima, ¿no es cierto? Que en Lima... No estamos haciendo unos resultados como matriz, pero efectivamente nosotros podríamos pensar que esto tiene mucho que ver con Lima, efectivamente. Ok. ¿Y las regiones que se ven con menor expectativa? ¿Los sectores? Sí, perdón, sí, los sectores. Los sectores que se ven con una mayor caída, tenemos el caso de comercio, hay una caída de 15 puntos porcentuales, con más 13. Y tenemos agricultura y pesca, también caen 2 puntos porcentuales. Y el de servicios, que cae 11 puntos porcentuales, ubicándose en 10%. Bien, bien, señor Nicolín, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado acá, ha estado muy interesante. Veremos qué pasa en los siguientes meses con la economía. Y en la siguiente encuesta lo invitamos nuevamente. Con todo gusto. Que la vayan muy bien. Bien, se acabó el programa. Nos vemos el próximo lunes. Mañana está con ustedes Luis Alexis Sánchez en la conducción del Punto Económico. Que les vaya muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!